Fiesta de la noche Fiesta de la noche Ves a mi boca ardiente, toccami cuerpo si, la noche esta caliente, baila la fiesta si Vessami poco caliente, toccami cuerpo si, la noche está caliente, baila la fiesta si Vessami poco caliente, toccami cuerpo si, la noche está caliente, baila la fiesta si Vessami poco caliente, toccami cuerpo si, la noche está caliente Vessami poco caliente, baila la noche, baila la noche, baila la noche, baila la noche Baila, baila, viena la fiesta si, si, si Baila, baila, viena la fiesta si, si, baila, baila Baila, baila Baila, baila, viena la fiesta si, la noche está caliente, baila Baila, 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 baila Baila la fiesta sí, tocca mi cuerpo sí Baila la fiesta sí, tocca mi cuerpo sí Baila la fiesta sí, besa mi boca ardiente Tocca mi cuerpo sí, la noche está caliente Baila la fiesta sí, besa mi boca ardiente Tocca mi cuerpo sí, la noche está caliente Baila la fiesta sí, besa mi boca ardiente 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 Fiesta de la noche No me me reproche Baila en noche No me me reproche